Me encontré un billete, voy a ir a comprar, oh pero mi papá me enseñó a no agarrar las cosas de los dueños, voy a ver si el dueño viene y se lo voy a entregar. Señor, ando buscando algo, fíjate que se me perdió un billete, gracias niño por tu honestidad, no sabes cuánto te agradezco, era lo único que tenía para comprarle la leche al niño, vas a ser una gran persona cuando seas grande, te agradezco mil gracias, oíste, gracias porque tus padres te han enseñado a que no agarres lo que no es tuyo. Te felicito.